En el ámbito regional, un fuerte sismo de magnitud 4.0 se registró a las 3.36 de la tarde en el departamento de Pasco, según reportó el Instituto Geofísico del Perú. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 4 kilómetros al oeste de Oxapampa y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.